Dale, papá, encontrábamos el espollo de pesado, un espollo así, me encanta, me parece una roja. No está la tinta. O sea, si encontramos un montón de cohetes, entonces... Dale, otro, otro, otro. Hijo de cálculo, un espollo de 100 pesos. No es lo que vamos a hacer. O sea, si esto era... Nosotros nos íbamos con la tinta, soltábamos los dedos. Uno tiraba las de estos en los cumbos, y el otro venía así. Otro, otro, otro. Y según subían, yo venía otra vez y ponía. Sub, sub, sub. Volvían otra vez. Ahora, cuando explotamos la tinta, nosotros tenemos que darle. Tenemos aquí este, con polos, grandes así. Vamos con el carro. Vamos con el que jazamos. ¡Uh! ¡Viva allá, viva allá! Aquí se me vio en masa por la oscuridad. Tiberando de acá, pues están tirando a los dos lados. ¡Viva allá! ¡Viva allá! ¡Oh! ¡Ese sí que se vio! ¿Ya se acabó? ¡Sí, ya! ¡Ya se vio!